Este tema por ahí lo han escuchado, así que... Les encuentro. Dijiste que todo acabó, creímos que era lo mejor, y no fue nada. Sentimos que llegó el final, rompiendo suelos, bajo un bestello, tornasol, sin esperanzas. Vivimos lo que terminó, el desencuentro, sentimos lo que se quedó, en el silencio. Vivimos lo que terminó, el desencuentro, sentimos lo que se quedó, en el silencio. Viviste ya, no hay vuelta atrás, tu beso tomó la alusión, a la distancia. Perdimos tanto amanecer, por un cabullo, sabor a un nuevo de saber, que no fue nada. Vivimos lo que terminó, el desencuentro, sentimos lo que se quedó, en el silencio. Vivimos lo que terminó, el desencuentro, sentimos lo que se quedó, en el silencio. Vivimos lo que terminó. En el silencio. Vivimos lo que terminó, el desencuentro, sentimos lo que se quedó, en el silencio. 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 Muchas gracias.